hola gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de Forlun Sales vamos a ver hasta donde llegamos con este precioso juego a ver donde este personaje estaba en la cama ¿no? mmm está ahí en la cama hey aquí puedo poner algo más vale y esto que es la radio la radio perfecto entonces hemos llegado a este sitio que vamos a poner un poco más adelante pero aquí el juego es una pasada ahora que se vaya solo a ver atente vale vale pues vamos a ver que nos depara de este episodio hasta donde vamos a llegar aquí soltamos hasta la vela mira es que lo había visto ya aquí uy y aquí oh cuidado aquí tengo ahí uno de combustible me lo llevo ¿será que lo voy a necesitar para algo? vamos a ver uy que viento una casita una casita oh vamos ok unas escaleras no sé si lo voy a necesitar esto pero a ver ¿qué hace este botón? por ahora nada ¿y este botón? ajá y la ru... hey ¿qué se me va? ¿qué se me va? no 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 hey ¿qué se me va? no no ¿cómo bajo? ¿y cómo bajo? ¿y cómo bajo? se me va se me va se me va no puede ser no puede ser quiero bajar quiero bajar venga gira gira no no puede ser he perdido ahora a ver ¿dónde se parará? ¿pero cómo bajo? a ver ok a ver si ajá ok vale 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 me voy corriendo hasta que llegue al sitio este no sé si está cerrando las puertas no se si está cerrando las puertas ok un poquito más ahí nada, no puedo aquí no a ver, un poquito más, ahí ahí sí no, no, pero creo que perdí mi mi barco ahora tengo que ir a donde está donde está donde está mi barco no donde se ha ido no le puse freno de mano que rabia bueno, debe estar ahí parado, me imagino Dios, hasta donde habrá ido que tonto mira que bellos gráficos por cierto YouTube, uh, que bueno me hizo lanzar una advertencia por el vídeo anterior con la música de la radio espero que no me haga lanzar con esta música que me gusta muchísimo la música por cierto mira, todo buena por los aires pero me... ah, ahí está oh, vaya que ha andado este, ah vaya que ha andado bastante uy, porque tiembla todo eh, vámonos en... con las velas no sé si subirá hay bastante viento nos paramos pero pero nos espera lo bueno es que hay bastante viento solo podemos aprovechar la cual está aquí ¿por qué? porque este este no, pero el otro lo puedo perder vamos arriba uh, suelta eso este no lo quiero perder voy a dejar de aquí hey, no, 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 no nooo vamos vamos mientras va un poquito de motor elevamos las velas uff qué lío qué lío pero está súper chulo el juego a ver si conseguimos algo más por ahí ¿dónde vamos? yo sé que todo empezó no sé cuándo se termina la historia pero todo empezó por la la tumba el cementerio estaba un el abuelo quizás el padre espero que no se me caigan las cajas aquí todo lo que gasté de combustible para subir ese poquitito ¿y ahora dónde vamos? a ver la cámara qué pasada, ¿eh? porque tengo que ver qué hay aquí va a chocar puede ser, ¿eh? vamos a quitar esto porque puede haber un choque aquí ah, bueno bajo la velocidad solo cuidado uff ¿qué es esto? ¿ha quedado algo aquí? espera ¿ha quedado algo atrapado al final? aquí aquí ¿no? bueno subimos vale a ver hasta se me cayeron claro son las cajas que tengo ok vamos a por aquí por aquí no hay nada aquí sí ¿qué hay aquí? un botoncito no otra vez no otra vez no otra vez no se me va se me va aquí está abre 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 vamos vamos lo puedo coger ¿no? esto pesa pesa y voy a dejar que se vaya otra vez la otra vez que todo empezó y se me olvidó poner freno de mano para la próxima lo pongo en serio ¿y esto? hey me empate ah vale acá ok venga Alex baja baja ok ahora que estoy aquí tranquilo ¿qué era esto? una especie de submarino o algo luego lo analizo uh caen las cajas a ver caen cajas de arriba y arriba me parece que hay algo ay espera 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 voy a poner esto aquí me parece que hay algo arriba sobre la vela que quizás haya caído de de alguno de los de los ¿cómo se llama? de los lugares donde hemos estado visitando vamos arriba vamos a ver lo de la vela porque esto aquí ¿no? estoy equivocado estoy equivocado vale pues nada vamos a coger este este ok que nos va para abajo soltamos el freno no hay viento no hay viento pero se está se está haciendo de noche vamos 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 sube sube que tú puedes sube que tú puedes creo que no hay nada de cajitas una bajada dios que ha pasado ha chocado delante claro uy pero que no se parta en dos es que he visto como si se ha movido en dos lo he visto se puede romper esto vamos vamos incendió las luces aceleramos no sale vale vamos a ver qué hacemos ok voy a poner este también y ahora lo que yo creo es alarlo pero bueno si no puede con su motor imagínate tú a ver si podemos traerlo hay aquí y esto mira todo lo que hay aquí ah vale que esto es agua esto es agua ay ay mira este botón de aquí arriba creo que es la solución que está haciendo así con la lucecita blanca pero ya vamos a hacerlo vamos a llevarlo ya eso lo que hace es que este motorcito gire ¿veis? ahora si salimos ahora si salimos vamos cuando me acerque más quito lo que es la parte de combustible que está ahí vale 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 un poquito más que bueno de verdad que se le ingeniaron muchísimo esta gente me parece que se mueve mucho este barco me parece que se vaya a partir ok ok vamos a poner combustible mira todo lo que tengo es combustible que bueno está súper genial vale ¿y esto qué es? una lámpara ¡hey! hemos recuperado una lámpara bien vamos a ponerla aquí y ¿podremos pasar? digo con esto del gancho aquí atravesado sí vamos a veces mueve mucho no hay nada de viento se está moviendo mucho esto qué buena historia de verdad me gusta mucho vamos sube que tú puedes sube que tú puedes venga vamos 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 y ahora vamos en bajada venga a ver uy bajada más fuerte suena mucho ¿eh? se acabó la gasolina pero antes de llenarlo uff vamos a poner una de estas que es esto vamos agüita uy arriba yo no sé reparar vale a ver con este ¿o es este de aquí? no sé si es aquí porque no indica nada así vale vale perfecto reparado uff qué lío vamos 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 hemos pasado parte difícil ¿eh? parte difícil pero bastante emocionante esta serie ¡eh! se me olvida no veo más de gasolina aunque tengo bastante está grabando algo viene creo otra vez radio otra vez radio ojo si hay radio la voy a quitar para que no me no me ponga otro otro cuidado otro otro problema a ver mira importante vamos a ponerlo aquí ¿por qué me va a llevar la lámpara? va me la voy a llevar ya y la lámpara no debería estar aquí ¿alguien se intenta comunicar con nosotros o algo? mira la radio ahí arriba ¿qué más esto aquí? vamos voy a aprovechar de llenar esto perfecto es que arriba hay una radio por lo que veo pero ¿cómo llego allá? vamos a subir esto ok ahora sí vamos 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 a avanzar a ver ¿qué hay que hacer? un carrito esto hay que pasarlo con el con la nave ¿no? ¿qué es esto? ¿no? no lo puedo coger así que ver bueno vamos a ver ¿qué hacemos? quizá tengo que saltar por encima de la aunque la radio está encendida y puede ser que necesite la radio para esta antena pero ¿qué se puede hacer? parecen psicofonías te ayudo dijo a ver voy a dejar esto aquí y a ver la radio creo que está funcionando espera 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 vamos a poner la radio que es lo más difícil porque ok ok tengo que dejar al final la radio a ver ya ¿ves? que dijo te ayudo te ayudo sí, sí ayuda ayuda vamos a ver si por aquí arriba es la solución ¿no? tengo que acelerar un poco más a ver hay uno de gasolina allí caen las cajas a ver vamos a ver esto de aquí otra vez ¿por qué se va el freno? se quita el freno espera déjame ver si puedo dejar esto aquí no sé eso eh me lío no sé a ver yo creo lo que pasa es que se quita el freno solo y no sé por qué a ver vamos vamos para adelante para adelante para adelante para adelante para tope espera espera un poquito más un poquito más que no se quita el freno y que no se quita el freno claro ahí donde lo quito ves no 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 vamos 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 ahí ok voy a intentar sí ayúdame por favor voy a intentar no quitarlo difícil no ok a ver esta vez sí ok y aquí hay que ir aquí se ha abierto ok que hacer entonces vamos a ver vamos a irnos la radio a ver qué es lo que dice porque bueno está esto te ayudo es que dice te ayudo te ayudo oh mira hay que subir por aquí ojá alguien está pidiendo ayuda puede ser entramos sí y ahora y aquí aquí saltamos sí y aquí no qué raro ya se acaba esto te ayudo te ayudo de hecho tengo que regresar caminando esto está roto aquí vamos mira arriba hay algo aquí arriba hay algo y hay gasolina no sé ok hay que poner gasolina ya entendí ya entendí espera 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 te ayudo te ayudo te ayudo sí 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 ayuda combustible un teleférico ajá un teleférico mira venga me llevo para allá qué bueno qué bueno está esto de verdad está precioso el juego no sé si a vosotros os gusta pero a mí me gusta mucho yo me llevo la radio por si acaso te ayudo te ayudo venga vamos oh aquí se acaba o qué uy está bajando sí ¿y dónde me sueltas? ya eso y qué hemos logrado lo ha abierto no sé sí 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 perfecto te ayudo venga voy a subir la radio aquí vamos a poner una cajita de esta ok ¿cómo hago? a ver tú venga esta caja vamos vamos te ayudo qué bueno de verdad está muy bueno yo pensé que no había que correr tanto o sea caminar tanto tiempo vamos se me va a caer la bombona de mutano que tengo atrás abajo vamos que hay que recorrer mucho es mucho vamos aquí se queda o no rompo mientras no se me rompa eso ya va a amanecer otra vez ve como arrastrar los metales me gustaría coger esta a ver te ayudo sí 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 ayúdenme ayúdenme es ahí ponemos esta te ayudo te ayudo te ayudo te ayudo vamos 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 lo sé lo sé lo sé lo sé te ayudo hay que agradecer te ayudo y esto vamos a chocar aquí si 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 había algo que recuperar ya no se puede recuperar ay se me olvida rompemos la reja y nos vamos con toda velocidad aquí grabando estoy como echando muchas chispas está como fallando todo vamos a subir a reparar listo vamos hoy aquí otro pero aquí se ha caído todo voy a recoger todo y voy a parar señores voy a parar así que bueno si te ha gustado dale like mira como está el agua uy no me sentió dejarlo allí si te ha gustado dale like coméntalo compártelo aquí abajo hay algo y en el próximo episodio continuamos si no estás suscrito pues suscríbete no te cuesta nada dale like si te ha gustado que no te cuesta nada es gratis totalmente y a mí me motiva y bueno espero que te lo hayas pasado bien que te hayas divertido por lo menos como me divierto yo y bueno nada cuídate besitos en el próximo episodio continuamos chao hee 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 he